El alcalde Edwin Montes citó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal el pasado 21 de marzo, esto para que la corporación estudie y debata dos proyectos de acuerdo. El primero de los proyectos es uno que ya cursa en el Consejo Municipal y el cual estaba pendiente de segundo debate en la corporación. El proyecto de acuerdo 05 por el cual se modifica el acuerdo municipal 026 de 1979 por medio del cual se erige el corregimiento, la inspección departamental de la Danta y se crea el corregimiento La Linda en el municipio de Sanzón, Antioquia. Este proyecto fue presentado al Consejo Municipal en las sesiones ordinarias del mes de febrero. En ese entonces se le asignaron los ponentes que son la concejal Aliceína Serrano Leal y el concejal José Antonio Cardona y ellos le hicieron estudio y se presentó en primer debate. Pasó en la comisión del plan y no alcanzó a pasar porque estábamos esperando unas respuestas de la señora Elisa Guerra que es la gerente de corregimientos. Entonces ahorita ya los ponentes hicieron un estudio, estuvieron en conversación con ella y se aclararon varias inquietudes y manifiestan los ponentes que ella nos acompañará en el día de plenaria de este proyecto de acuerdo. El otro proyecto que envió el mandatario local fue la nueva destinación que le pretende dar la administración municipal a un empréstito aprobado en sesiones anteriores por el Consejo. Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo primero del acuerdo municipal 07 del 22 de junio del 2022. Bueno, quiero comentarles que este proyecto dice lo siguiente. Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para el financiamiento del proyecto denominado Construcción e Implementación de la Ciudadela de Innovación Agroempresarial Regional del municipio de Sanzón, Antioquia. Este proyecto es como lo que hemos conocido, lo que es el acopio. Este proyecto se trataba de un empréstito de 1.500 millones que el Consejo Municipal aprobó para adecuar o para construir con financiamiento de la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional para la construcción del centro de acopio, pues como más comúnmente lo conocemos. Pero en la transición de gobierno anterior a este, pues ya como que no se le está apostando a las ciudadelas agroindustriales. Entonces, el señor alcalde nos presenta un nuevo proyecto. En palabras de lo que él nos mencionó, porque el proyecto aún no está en nuestras manos, esperamos que para el día de mañana, miércoles, lo tengamos ya radicado en el Consejo. Entonces, lo que él nos menciona es que se tratará para redireccionarlo para la construcción de un centro de vida para nuestros adultos mayores. El decreto número 40, que fue el que permitió citar a sesiones extraordinarias, él mismo dice que estas deberán ir máximo hasta el 7 de abril del presente año.